Buenos días, soy un un mediana rica de anzuelos, que aquí es súper buena, sobre kilo y medio, dos kilos, dos y pico, y muy preciosa, muy rica. Sigo, rodaballo salvaje, estos son sobre 700, por ahí, 800, 900, muy bien de precio, muy bueno. Chicharro de ración y el chipirón fresco de aquí, que está súper bueno ya, acordaros que tenemos también en bandejitas, limpio por nosotras, cuando tenemos tiempo, limpiamos y viene congelado, se mandeja de kilo, con sus tintas y todo. Lo preparamos con todo el cariño, con sus patitas y todo, y está buenísimo ya, si ya está limpio, hay que limpiar, bonito, fantástico, fantástico. Colas hermosas, al corte también lo que queráis, de anzuelo, súper, el soldadito marinero, que está súper bueno también, anel, el bacalao, chicharro negro, las anchoas gorditas, las sardinitas, que está sacando aquí, y el puchanito, pues sigo por aquí. Crabas, son como dos, son pequeños, bueno, pequeños, dos por ración, a 9,90 están, están muy bien. La cococha de la bruza, raya y el salmonete, que ha venido hoy, hermoso, pero igual, un poquito más pequeño que el de ayer, ¿eh? Sí, como cuatro por ración, estos sí, chipirón, bueno, lenguao, hermosa, de ración, preciosísimo, y este rotavalle ya es más grande, como de kilo y medio, por ahí, no creo que tengan más, por ahí, también súper bueno. Cibarita fresca, preciosa, 24, es más grande, ¿eh? que la que solemos tener, está muy bien. El cococha de la calao, lubina, cangrejo de anillo, la necora viva, la sepia, que también ya sabéis que la tenemos en limpia, en bandejitas, que sabe súper, la chiquitina, chiquitina, coquinas y el marisco. Gamba normal, gamba plancha, que está preciosa, chamburrita con ciro, y las chamburrinas estupendas, ole, navaja, verderecho gallego, almeja y langostino. Pues así, un poquito de todo, pues pasar buen fin de semana, disfrutar de lo que se pueda, y hasta el martes, agur.